Nosotros retomamos acá las clases y la escuelita de tenis como todos los años a partir de marzo ya estamos, estamos dando los martes y jueves tenemos de 5 a 9 a 21 horas a las 17 horas tenemos chicos intermedios que vienen hace un tiempo a las 18 horas tenemos escuelita a partir de los 6 años que sería para los que por ahí quieren iniciarse más que nada a las 19 tenemos las chicas también, son chicas menores, cadetes y juveniles que son competitivas y a las 20 es la parte más competitiva de nuestra escuelita con los, sería avanzados, chicos avanzados, tienen entre 14 y 15 para arriba y esa es la máxima competencia que tenemos acá en la escuelita del Club Argentinos Bien, ¿a partir de qué edades y hasta qué edades pueden venir los chicos? A partir, eso por ahí si yo, si viene alguien de 5 años yo lo voy sondeando si puede responder, lo incorporamos pero la idea es que la escuelita comience a las de 6 años, nenes o nenas en adelante y por ahí como es escuelita se trata de preservar que sea hasta 18 o 19 años más o menos ¿Pueden venir, todos los chicos que vienen pueden competir o algunos lo pueden hacer algo recreativo? Sí, las dos cosas digamos, siempre se comienza de que sea de manera recreativa vamos tratando de iniciarnos con las primeras armas y después siempre tratamos de competir nosotros tenemos chicos en competencia, justamente ahora tenemos un torneo este fin de semana el torneo de Quillar, Roteta Garibaldi y es un torneo importante, tiene puntos para el ranking nacional y vamos a tratar de llevar chicos en menores, juveniles, caetas, damas y también tenemos a Santiago Víctor que va a jugar single tercera el Mauri Besone por ahí también se anota, por ahí juega segunda así que tenemos varios chicos compitiendo Y fuerte la competencia Sí, Santa Fe y el interior tiene todo, por ahí lo que es la competencia de tenis también es bueno jugar en Rosario y Buenos Aires pero gran parte están en Santa Fe y Santa Fe Capital digamos, que congrega a todos los profes y tiene muchas más escuelitas, muchos años Es una constante de ustedes no, tratar de competir en estos torneos para los chicos Sí, nosotros creemos digamos que la competencia fomenta también que vengan otros chicos nuevos a ellos le dan mucha más iniciativa y le dan muchas ganas de seguir jugando este deporte que nos encanta y también, yo también juego y compito y jugar y competir es de lo más lindo que hay las dos cosas son lindas el que quiere ser recreativo podemos hacerlo y si le gusta competir, bienvenido sea y lo vamos a entrenar para eso Bien, Marcos reiteramos entonces más o menos los horarios y la invitación para todos los chicos y chicas que se quieran sumar Bueno, martes y jueves tenemos de 17 a 21 horas la escuelita a las 17 comienza el primer grupo que son serían menores competitivos que ya vienen jugando un poco a las 18 horas tenemos todo lo que es iniciación de 6 años en adelante todo lo que es iniciación, nenas y nenes y a las 19 tenemos a las chicas que también vienen hace varios años que es menor, cadete y juvenil y a las 20 el equipo más competitivo del club que tenemos también de 14, 15 en adelante Bien, animarse porque las instalaciones lo requieren, no se prestan Sí, tenemos paletas, tenemos todas las pelotitas, los nuevos elementos digamos, tenemos todo para comenzar, no hace falta tener conocimientos previos ni venir con el elemento, acá lo proporcionamos y en medida que puedan, consiguiendose, tenemos, digamos, lo esperamos no hay ningún problema no hay ningún problema